El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Carinete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Carinete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Padre Dios Padre de bondad de misericordia Hoy nos ponemos delante de tu santa y bendita presencia en esta mañana Invocando a la Santísima Trinidad Diciendo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Santo en esta mañana te alabamos te bendecimos te glorificamos porque tenemos esa gracia de poder levantarnos y contemplar y compartir una vez más así entre hermanos Señor Jesús hoy en esta mañana una vez más pedimos tu presencia en este lugar ven junto a nosotros que te necesitamos ven a cubrir Señor este momento con tus ángeles arcángeles pedimos Señor la intercesión y la protección de San Miguel de San Gabriel de San Rafael en este lugar acompañado de la Virgen María Santísima que puedan venir en este momento y cubrir de arriba de abajo los cuatro costados este lugar este momento esta oración este encuentro de hermanos que no haya ningún espíritu maligno e impuro que quiera impedir que estemos delante de tu presencia Señor hoy queremos ser bendecidos tocados por ti Señor en este momento te alabamos te bendecimos te glorificamos Señor hoy una vez más te entregamos nuestras vidas nuestros proyectos nuestros sueños nuestros anhelos ven en este momento Señor Jesús que este momento sea tuyo y de nadie más que este momento Señor tú puedas venir a compartir con nosotros fe en este lugar Señor hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón aunque ahí dentro muchas veces hay duda hay autoengaño hay autoengaño pereza de muchas veces poder hablar y orar contigo pero te entregamos nuestro corazón hoy en esta mañana Señor ven a ser tu morada en este lugar ven a sanar en este lugar Señor te entregamos todo bendito y alabado seas este momento es tuyo mi Señor este momento es tuyo y de nadie más este momento es tuyo este momento es tuyo tómalo tómalo este lo más hondo de mi corazón este momento es tuyo mi Señor este momento es tuyo y de nadie más este momento es tuyo este momento es tuyo tómalo es de lo más hondo de mi corazón del libro del libro de los números cuando el profeta Balaam alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este poema oráculo oráculo de Balaam hijo de Beor oráculo del hombre de mirada penetrante oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis pero con los ojos abiertos que hermosas son tus carpas Jacob y tus moradas Israel son como quebradas que se extienden como jardines junto a un río como aloes que plantó el Señor como cedros junto a las aguas el agua desborda de sus cántaros su cimiento su cimiento tiene agua en abundancia su rey se eleva por encima de Agag y su reino es exaltado lo veo pero no ahora lo contemplo pero no de cerca una estrella se alza desde Jacob un cetro surge de Israel una estrella se alza desde Jacob un cetro surge de Israel ya está cerca el rey de reyes el niño está por nacer nos encaminamos para este gran acontecimiento que cambió la historia a Jesús el verbo encarnado que vino vino a traernos salvación vida esperanza vino a expresar de una manera súper especial el amor de Dios y todos lo han de contemplar lo han de saber te pedimos Señor que una vez más nos mires con misericordia muéstrame Señor tus caminos enséñame tus senderos guíame por el camino de tu fidelidad enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvador acuérdate Señor de tu compasión y de tu amor porque son eternos por tu bondad Señor acuérdate de mí según tu fidelidad el Señor es bondadoso y recto por eso muestra el camino a los extraviados el guía a los humildes para que obren rectamente y enseñe su camino a los pobres hoy rezamos con este salmo el salmo 24 le pedimos al Señor que nos muestre sus caminos nos enseñe a caminar por sus sendas acuérdate Señor de tu compasión y de tu amor porque son eternos basta que le digamos de corazón al Señor para que Él se abaje para que Él descienda con amor a nuestras vidas a nuestros corazones no somos dignos de Él pero Él quiere estar con nosotros te pedimos amado Dios que tengas compasión y amor de todos tus hijos que todos te conozcan que todos vuelvan a Ti que todos se sientan llenos de tu presencia tu Señor eres bondadoso y recto por eso muestras el camino a los extraviados guías a los humildes para que obren rectamente y enseña tu camino a los pobres te necesitamos te necesitamos Señor queremos que vengas a acampar con nosotros quédate Señor aquí te necesitamos te necesitamos queremos unirnos a Ti amado Dios nada nos llena como Ti como Tu amor Señor nada nos satisface como Tu presencia eres incomparable Señor eres único increíble tenemos sed de Ti Señor toma nuestra vida todo nuestro ser amado Dios que Tu seas el primero que seas el cimiento principal de nuestra vida de nuestras acciones la motivación que Tu seas Señor el principio y el fin en todo lo que hagamos míranos Señor una vez más con amor haz lo que quieras conmigo haz lo que quieras de mí yo te ofrezco mi vida yo me rindo ante Ti te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que suelo a Ti Señor Jesús te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño a Ti Señor Jesús te entrego toca nuestra mente Señor para que podamos comprender Tu palabra ilumínanos toca nuestros labios como el día del bautismo para que proclamemos Tus maravillas Tu palabra Tu buena nueva y nuestro corazón para darte a Ti el primer lugar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 21 versículo 23 en adelante Jesús entró en el templo y mientras se enseñaba se les acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿y quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió Yo también quiero hacerles una sola pregunta si me responde les diré ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿del cielo o de los hombres? ellos hacían este razonamiento si respondemos del cielo Él nos dirá entonces ¿por qué no creyeron en Él? y si decimos de los hombres debemos temer a la multitud porque todos consideran a Juan un profeta por eso respondieron a Jesús no sabemos Él por su parte les respondió entonces yo tampoco les diré ¿con qué autoridad hago esto? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús al escuchar este Evangelio donde los somos sacerdotes los letrados las personas con mucha formación intelectual con un caudal importante de conocimientos creídos engreídos soberbios orgullosos presumidos autosuficientes que se creen superiores ante los demás que le cuestionan a Jesús con qué autoridad dice y hace las cosas no podemos dejar de pensar en los niños en las mujeres y aquellos hombres sencillos que sin muchas especulaciones sin muchos enriedos intelectuales sin muchas preguntas simplemente sin cuestionar nada abrieron su corazón y se les abrió el cielo estos hombres con su mente tan hermética su corazón tan cerrado una gota de la lluvia no les moja porque son impermeables a la gracia ni Dios tiene cabida menos lo que les pueden llegar a decir sus hermanos o algún acontecimiento donde Dios quizás le pueda hablar si ni el mismo Dios que se está presentando en la persona de Jesús puede entrar en esos corazones ¿quién podrá ante ese corazón que se resiste a Dios? por eso al Señor simplemente se lo recibe de mil maneras se presentó en la historia lo ha hecho con amor todo nos ha creado pero de un modo tan palpable tangible tan fácil de captar vemos a este Jesús que nace en un pesebre en Belén un escenario muy popular muy sencillo que quizás no puede decirnos tanto y todas las manifestaciones de Jesús en Nazaret en su vida pública hasta su ascenso a los cielos fueron tan simples pero tan profundos esos signos que Dios nos fue dando que le fue dando al hombre a la humanidad y aún así algunos permanecen con el corazón endurecido hoy es tiempo de como estos hombres cubiertos de soberbia y orgullo dicen no sabemos no sabemos responder a eso que el Señor les pregunta y les interpela también nosotros es tiempo de dejar de cuestionar de preguntarnos por qué a mí por qué esto por qué lo otro quizás debemos modificar la pregunta y decir ¿para qué? lo que sí debemos estar seguros es que el Señor está y se presenta pero ya debemos dejar de poner obstáculos para que Él entre a nuestra vida la relación con Dios jamás puede ser un examen o algo similar a un múltiple choi que yo puedo decir sí no jamás el Señor se presenta de una manera tan afable cercano como decía el Salmo se muestra con bondad con rectitud se muestra con pasivo misericordioso ese es Dios basta de tantas preguntas basta de enredarnos y terminamos como en un monólogo es tan simple el amor de Dios que se nos da en su palabra en la Eucaristía en los acontecimientos de la vida no compliquemos más la vida la existencia simplemente abramos el corazón y dígamosle al Señor aquí estoy Señor no entiendo muchas cosas pero te necesito te busco quiero recibirte toma mi vida mi corazón entra en mi hogar expresa con sencillez lo que tiene en tu corazón Dios te conoce antes que ustedes pronuncien algo antes que ustedes se pidan algo al Padre Él ya lo sabe dice Jesús simplemente entren en su corazón en su cuarto a orar con su Dios y aprendamos de los sencillos de los humildes esas mujeres que eran libres que volvían a la vida esos hombres que eran restaurados en su salud esos niños que recibían la bendición de Jesús esos pastores que se acercaron para celebrar el nacimiento de su Señor de su Salvador cuando los ángeles lo llamaron ellos respondieron inmediatamente como aquellos magos venidos de oriente adoraron al Señor trajeron ofrendas esa es la actitud ponerse en camino abrir el corazón dejarse sorprender asombrarse ante la presencia ante el misterio de Dios es misterio pero que a su vez se revela se comunica el lenguaje divino es hermoso pero debemos de entrar en conexión con Él como somos con lo que estemos viviendo como nos salga abramos el corazón como lo hizo la Santísima Virgen como lo hizo San José como lo hizo San Juan de la Cruz a quien hoy celebramos uno de los más grandes místicos de la Iglesia que también incluso vivió sus momentos de oscuridad la noche oscura del alma y también allí supo descubrirlo a Dios 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 es concreto es simple es sencillo es ese que comparte con vos la vida que te escucha que camina a tu lado que te parte el pan que te acompaña en todo lo que haces estés en el campo estés en una oficina estés en tu casa estés echado en una cama donde te encuentres en un viaje el Señor está ahí omnipotente omnipresente cercano siempre de todos sus hijos ese es Dios grande increíble pero simple sencillo cercano Abraham Moisés todos los profetas han encontrado el amor de Dios quienes se han encontrado con Jesús de una manera más increíble quizás más reveladora vos y yo tenemos tantos recursos hoy sabemos que el Señor está cerca que ninguna tentación que ninguna circunstancia nos robe esa presencia del Amado dejemos de lado esos tantos interrogantes que nos hacemos y perdemos el tiempo simplemente abramos las manos y el corazón el alma Señor aquí estoy entra en mi vida te necesito me toca me tocaste Jesús y cerré mi puerta me hablaste Jesús con el pan y el vino y así con tu sombra detrás que tomó al mundo tu rostro sereno con un trozo de ayer te esperé con puerta con un montón de papel que jamás se pudo leer y así sin mirar me alejé de ti sentí tu llamada me sonreí y me miró fijo yo soy tu amigo me dijo y eres un reino y lo sentí y lo sentí secar tengo un buen amigo amado padre amado padre recibe con amor todas las intenciones de esta comunidad orante te pedimos por Liz por su mamá por la salud de su abuela por Luis sus intenciones por Ramiro por su salud sus intenciones Por la salud de Elizabeth, de Rosana Por las intenciones de Mabel Por las intenciones de tantos hermanos y hermanas Que hoy te piden Señor fortaleza para seguir adelante Que hoy te piden paz Que hoy te piden un empleo digno Que hoy te piden el pan Te pedimos Señor por todos los enfermos Que hoy te piden sanación, curación Consuelo Por cuantos han perdido sus seres queridos Señor Para que vos los abraces en este momento Por cuantos se sienten abandonados Por cuantos se sienten desprotegidos Amado Padre en el nombre de tu Hijo Jesús Te presentamos a tantos rostros A tantos pequeños Que te buscan, que necesitan de ti Señor Míranos con amor Señor Ven a acampar Hazte parte de nuestra vida De nuestro ser Señor Que por más grande que sea nuestro pecado Nuestra maldad Señor No te alejes de nosotros Convierta nuestro corazón a ti Amado Dios En el nombre de tu Hijo Jesús Te pedimos Que envíes tu Santo Espíritu En nuestras vidas En nuestras vidas Te necesitamos Señor Ven a nuestro ser Amado Dios Ven a caminar con nosotros Queremos corresponder a tu amor Señor Toma nuestra mano Señor No nos sueltes Somos frágiles Señor Somos pequeños Delicados Somos tuyo Señor Que este mundo Ni tampoco el maligno Señor No nos haga creer otra cosa Somos tuyos y de nadie más Amado Dios Tú eres nuestra roca Nuestra fortaleza Señor Ven Señor Ven a serenar nuestro corazón Ven a darnos esa paz Que solo tú la puedes dar Señor Al hombre Ven amado Dios Te necesitamos Míranos con amor Señor Nos humillamos en tu presencia Señor Nos abrazamos a tus pies Amado Señor Ven amado Señor Te necesitamos Bendito y alabado seas por siempre Señor Honor y gloria a ti Señor Oh Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Míranos una vez más Con amor Míranos adorablemente Señor Queremos hallar gracia ante ti Señor Gracia y bendición en tu presencia Bendito y alabado seas por siempre Señor Te necesitamos Ven a nuestra vida Ven a nuestro ser Hoy oramos En este momento también Con nuestro hermano San Juan de la Cruz Y te decimos Señor Si pudiese yo al menos Resignarme en mis tribulaciones Ya que no soy tan generoso Como tú en el padecer Y ser despreciado A ti pues que en tantos sufrimientos fuiste siempre paciente Resignado Y gozoso A ti me encomiendo Para que me enseñes a resignarme en mis muchas penas Tampoco me faltan fuertes pesares y pesadas cruces Y muy a menudo cansado y desalentado me quedo Me abato y caigo Ten compasión de mí Y ayúdame a llevar con resignación y gozo mis cruces Con la mirada siempre vuelta al cielo Les amo Les amo Y les tomo Por protector mío Por mi maestro y mi guía Aquí en la tierra Para ser su compañero En la patria del paraíso Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San Miguel San Gabriel San Rafael San José San Benito San Juan de la Cruz Rueguen por nosotros Ángel de la Guarda Dulce compañía No me desampara ni de noche ni de día Hasta que descansen los brazos de Jesús José y María Amén Que el Señor nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces en ella me pongo a pensar Y sin percibirlo empiezo a rezar Mi corazón empieza a cantar A la Virgen de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe La Virgen de Nazaret En la Virgen de Nazaret María de Nazaret